¡Sale! 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 ¡Sale Ándole, que se suena la cámara. Usted cree, mire. Venga acá, venga acá. Usted cree, una pelota y nosotros la agarramos. Venga, ponle la bolsa y se la quita. Usted cree. Lo agarramos porque nos lo podemos hacer. Y se fue. Lo dejaron, lo dejaron hoy. Sí, le quitan la esposa. Y se fue. La policía estaba aquí y se fue. Se fue, como desde el país. Entonces, si nos vamos a discutir que nosotros mismos, que le demos pruebas de ofender la comida. Nos vamos a matar. 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 Y por qué tú no lo pensaste a tiempo. Cuando tú le cambiaste la llave de llave, ¿por qué tú no lo pensaste a eso? ¿Eh? Él nunca te dio que comer nada. Nunca te dio que comer. ¿Eh? Nunca. ¿Eh? Y son amigos de ellos. ¿Eh? Como tú le decías, compadre. ¿Eh? Oye, ahorita los fueitan, esos caballeros, ahorita los fueitan. A lo mismo. A lo mismo. ¿Eh? ¿Eh? No es nada. elaborar. Ahí está muy malo. Dale a repartir. Unions de unidades. ¡Gracias!